Un gran vacío que dejaste a la familia Te extrañamos como desde el primer día Un buen muchacho, un ejemplo a seguir Pero Dios tenía otros planes en tu vida Desde acá abajo te recuerdo día con día Era la alegría de esta familia Tus papás, tus hermanos y tu sobrino te extrañamos Jonathan hace beso el zurdo apodado Orgullosa de que tú eres mi hermano El tiempo pasa y nunca te voy a olvidar En mi vida y en mi corazón tú estás Todos los días, siempre en mi mente Eras muy bueno con la gente Desde acá arriba yo los cuido del cielo Dios me llamó, su ángel ahora soy Siempre cuidaré de ustedes Saben que yo sigo aquí Los quiero ver feliz Y aquí seguimos haciendo daño Como recuerdo desde chico fuiste vago Allá en el yonque a los seis ya trabajando Para el deporte muy bueno eras también Pelionero pues dejado nunca fue Muy amiguero y enamorado En vida si era mi hermano Por las noches miro al cielo y pienso en ti Tengo un ángel que me cuida de allá arriba Me haces falta pero sé que estás aquí Eres la estrella que más brilla en mi vida Te extraño hermano Luego nos vemos Te llevo en mis pensamientos Desde acá arriba yo los cuido del cielo Dios me llamó, su ángel ahora soy Siempre cuidaré de ustedes Saben que yo sigo aquí Recuérdenme feliz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!